son dos coletas sobre está enojado pero uno aquí te tengo me pegó igual piscinazo ahora flash no chao pudo dar concha su madre le voy a la chucha fuck you see you later gay boys y ya 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 aquí no veo una alita está me cacharon Le pego 13 Le pegué 13 Oh, what? No, corre, corre Arranca, arranca Ese es un monstruo nuevo Cuidado con esas weas que tiran No, ese wean Nos puede matar de un water Así que Cagué Cagué Oh no, estoy vivo Hay que tirarle caquita Anda Sí, anda este wean Y ahí se fue Se fue, se fue No, ese wean Ese wean Es una pata en la raja Es un concha a su madre No, ese wean Ni siquiera Mi Hadouken Lo podrían matar No Mi Hadouken Guapá, Hadouken A ver ¿Anda ya el rafian? Parece que sí No, ese wean Este es el guay Ah, el rosado Pink rafian Uh, no, no Este es el monstruo culeado Ahí wean No, no, no era el rafian Era el monstruo wean No, el pastito wean Tenía ahí wean Ese monstruo Uy, uy, oh Está haciendo Wean Mira, cayó en la trampa wean Si Se cayó solo ahí wean Jejeje Wean Voy a poner el pastito Vamos a quedar acá Cuidado Viene pa' acá Wean Viene pa' acá Jejeje A ver Espera, espera Yo estoy camuflado aquí Eh, ¿a dónde estáis tú? Para allá Ya, el wean Este No No viene pa' acá Se quedó ahí Weeando No Voy, voy, voy No, ese wean De asusto Lo veía de erigio ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? No veo nada Se fue el culiao Nani No, para acá Por aquí Para arriba Chanchi Chanchihuahui ¿O qué había ahí? Buena Hongo azul ¿Y esta wean? No Flor culia Una flor de mierda Fletchback Fletchback Esa wean Necesita Oh, de mierda Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ahí está Oh, qué buen ¿De mierda? ¿De mierda? ¿De mierda? ¿Dónde está no le llego ouch a mi bar me esta me tiene me tiene ganas me pegó el culo me violo explote explote a ver de todos los pasos la chucha vamos a poner bonito pico con el jaude voy a guardar el loadout ya las patas las puedo cambiar y esta va también a ver vamos a ver las patas que me puedo poner las patas no tenemos resistance stand resistance critical oh corre no 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 Focus, eso es lo que me tengo que poner Y acá, a ver Hay Focus, parece que no Tool Specialist Stealth Divine Master Speed Guard Stamina Critical Draw A ver, esto es cuánto necesito Puedo cambiar uno más Y esto va Handicraft Weapon Churners Más 10 Y esto va Blast Y esto Resuscitate Free Ok Ya, voy I think we can go man Fuck My Square Un Amor I No, no, no. Tengo que sacar una poción, si no me van a volar larga. Perfecto. Vale, le hechoreado. Vámonos. 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 Ayy. Vámonos. 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 A ver, parece que está el monstrofeo ahí. ¿Qué es lo que pasa? Oh, fuck. Me pegó un merdico, güey. Uh, el fin. No, pero bueno, nada que ver. No te vas, güey. No te vas. Ay, ay, ay. Chucha, me tiré bajo. Ay, qué onda ahí, güey. Ay, ay, ay. 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 Ahí está, ahí está, ahí está. A ver. Yo le tiro caca, yo le tiro caca. Le tiré, le tiré caca, le tiré caca. Uh. El otro guan también se fue, güey. El guan pesado, el otro guan. Viene a puro cagar la onda, güey. Ah, nada más. Ahí está el radio. Lo veo, lo veo, lo veo. Sí. Está enojado. Los estados de rage duran tiempo. Es por, es por tiempo. Te acercáis más, algún te va a cachar. . . . Se la veía en el ala Esos gritos no son de esta Casi me envenena ¿Dónde está ahí? Está matado Párate en esa Ya A ver Bueno lo capturo acá mismo Tranquilo Déjale Ya mira, cacha 1, 3, 2, 1 Oh no, saliste volando 3, 2, 1 Entonces lo que tenéis que hacer ahí Pegáis y te tiro arriba los monstruos Bueno, es la zorra saura Wow, me dieron muchas cositas Bueno 9 lucas 9 lucas dividido 2 Menos 6 lucas Oye que caro El meo castigo A ver ¿Dónde van? ¿Dónde van? No me salieron No me salieron No me salieron No me salieron Te las dieron a ti No, que hagan Yo tengo varias Yo tengo varias de esos sí Pero cachai que esas weas son random No No tenéis como craftearlas Ni mejorarlas Nada Si tenéis weas te sale una vacanza Y no, cagaste Así de simple A ver ¿Qué podemos hacer? Voy a devolver los ítems Que no ocupé Ítem boss Manejar ítem Chuta Chuta, chuta A ver Crafting Ya Sus pociones Max poción Ah buena A ver Meganutriente No, no quiero gastar Meganutriente Con Catalyst Ah buena Tengo Para hacer varios Catalyst Ahí Poción antigua Un Inmunizer A ver Mandrágora Tengo hartos Mandrágora Así que Puedo hacer varios De estos Poción antigua Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pulet Y Ahora Demon Drop Un Dos Tres Cuatro Armor Skin Un Dos Tres Cuatro Estoy crafteándolo Todo Bueno Bueno ¿Qué me falta De mi loadout? Ah Parece que me Me equivoqué De poción Esta es una Max Potion ¿Y cuál hice yo? Me crafteé Una Ancient Potion Fuuuuck Me crafteé Unas Pociones Que se llaman Ancient Potion Y Esas Te Llenan La barra De Vied Y De Estamina Son Filetes Es bueno Se emprender Con una Esas Por si Las Mosca O Que De repente Cuando te Matan La comida Ya no Es tan Efectiva ¿A dónde Te fuiste Ah no Yo me quedé Acá Vamos Pa' Aster A ver Cuadrado Aster Bac Bac Uuuuuh ayayayay Llegó el capitán A ver si trajo algo bueno Porque yo me acuerde Tengo re pocos puntos Lucas A ver A ver A ver A ver A ver No, yo cuando tengo Si le compro todo Pero es que ahora Andamos padres No tengo Estamos padres No tengo para comprarle En todo caso Trajo pura juega No me voy a liar la pena Vamos a ver si podemos hacer alguna arma apulenta No Bone Ripper Level 1 Eso tiene sleep Igual sería bueno tener un arma con sleep No tengo ninguna ¿Qué pasa? Mmm 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 Puta, me quiero hacer las duales Las que paralizan, pero no sé dónde están Ah, estas va abajo Aquí Ah, igual me faltan y también A ver, Fudge Weapon, Greatsword Puta, me falta de todo Tu, 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 tu Tu, 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 tu Ay, 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 ay A ver, Wyvern Gem Ah, yo puedo pedir esa hueá El Wyvern Jarn A ver, esa hueá no Coral Crystal Coral Crystal Me quiero hacer una lanza, a ver ¿Cómo anda la lanza? ¿Cómo anda la lanza? Puta, no Puta, no Me faltan Me faltan los mismos materiales para toda la hueá A ver Esta hueá Esta es la que tengo Y la que quiero está Acá Aquí abajo Aquí abajo A la hueá Chúbata Voy a necesitar muchas cosas Pasa el lejos Que paja Vamos a ver Tu, 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 tu Ay, que esto es de Paulum Si Ya mi Mi Es Mi 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 ис Ah, tengo para aprediarlo Pero no tengo la plata No tengo plata Eso es muy padre El weón padre A ver Se ve harto más putera la espada Así que voy a ir a vender Este weón tiene una quest Elder Rises La mira y me dio Me dio julepe Me dio Dale, déjame Necesito 15 lucas A ver Y ¿Qué partes tengo que le darán? A estas weas de Yagri Listo Rawr Rawr A ver A ver las decoraciones ¿Qué? Eeeh ¿Qué? no voy a detopir eh da ver defla A ver, y... Ya loco, está muy bueno. Al fin, creo. Ya, entonces. Postear Quest. ¿Cuál tengo? Tengo. ¿Tú qué HR está ahí? O no sé. Ah, entonces no voy a poder a este. Si está ahí 13, podría entrar a esta. Oh. A ver. Tengo una investigación. ¿Para pitearse un diablo? No. A ver aquí. HR 11, 12. Tengo la de cazar un ración. Sí. Yo creo. HR 11. Creo que es la misma misión tuya, pero... ¿Qué pasa que no te cuente? Si la haces con un amigo, que no te las cuente las dos. No te cuente una no. 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 Vaya Ya Ah, sí, sí, sí Vaya, a ver, mi espada putera Lo malo es que es de fuego Así que solamente te la voy a mostrar Y después la voy a cambiar O sea, igual me puedo quedar con la hueá Si no es tanta la diferencia, pero Mejor Ahí me cambio ropa nomás En todo caso, mejor me cambio ropa Al toque Eh Eh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ... ... ... ... De hecho ya está Sí, pues sí, ese es el Plan B Robale el huequito Dale, yo Estoy siguiendo la huella Pero no pillo a nadie Dale Dale Busta el diablo aquí Ups Ups Si pasó cagando vaya ¿Por dónde es la baja? ¿Por dónde es la baja? Pa' ya, ¿por dónde es la baja? ¿Dónde está el guan? Ah, por ahí está, güey. ¿Allá está? No, muy chiquitito. No, pero es que no aparece. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Fue el menino. ¡Wow! ¡Oh! ¡Cuidado, estoy envenenado! Vale. ¡Buenas! ¡Suscríbete! 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 que tiene alto alcance la flash 1 ¡Chuch! ¡Buena! Oye, ¿quién tiró esa güera? ¡Ah, está el mono, el mono! ¡Sí! Por eso te digo, esas güeras son de ese mono, guau! ¡Eh! ¡Caquita, caquita, caquita! ¡Ah, esto! ¡Wow! ¡Wow, no! ¡Me tiré para abajo, guau! ¡Oh! ¡Me cayó encima, guau! ¡Ahí sí! ¡Sí, le tiré de acá a acá! ¡Se fue! ¡Hizo calar al Radeon, guau! ¡Sí! ¡Sí! Yes Oh, me pegó Me pasó por arriba A ver Vamos a tratar de usar la trampa de acá Listo Oh, ouch Oh, casi se la pegó Oh, esa mierda Como se pasea el mono Se fue Tengo Tengo tu fucking huevo Tengo tu hijo Ahí viene No, todavía no No, no tiene fueguito Oh Oh Jojojo A ver, estoy enojado Chiste agarro en el aire Chiste agarro en el aire Oh No Chucha, estoy encerrado en un hoyo con los dos hueones No, no No, no Mira, me metí al hoyo ahí Donde están los dos hueones Están ahí Mi poncho de su madre Están ahí Chiste agarro en el aire ¿Qué enojo? ¡Oh, lo ves! ¡Qué bueno! ¡Oh, me llego pero en toda la cara, güey! ¡No! ¡Puta el concha! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Sí que ve! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Se quedó dormido! ¡Pup! ¡Jejeje! Los tranquilizantes, el buen estaba tan palpico que los tranquilizantes lo dejaron dormido ¡Ah! ¡Return to base! Está duro este man ¡Oh! ¡Muchas cosas! Ahí me dieron un... un cristal A ver Flight Devil ¡Ah, buena! Te ayuda a andar en el aire ¡Ah! ¡Gané todo! Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha